Pues creo que todavía no entienden muy bien y cuando salen como que les da un poco de miedo por no conocer, pero creo que después cuando conocen a la persona, yo creo, bueno, creo que es normal, ¿no? Porque no una persona, tampoco una persona, ¿cómo se le dice? Común, una persona común, tampoco se acercaría a una persona que no conoce, ¿no? Y tiene miedo de, creo que es lo que pasa, ¿no? Como que podría ser normal, pero creo que ahorita ya la gente se da más, se da cuenta más de las personas y como que tratan de entenderlas y ahorita las leyes están un poco cambiando para las personas, como que la sociedad ya no es tan cerrada y se abre, se está abriendo más a lo que, a lo desconocido.